¿Qué tal jornada de ganancias en las bolsas europeas? En el mismo día que el Banco Central Europeo celebra la reunión mensual en la que probablemente adopte decisiones importantes. Y vamos a preguntarle ya a Roberto Moro, analista de Aptanegocios y también de robertomoro.com, el motivo de que el IBEX 35 esté por encima de los 6.400 puntos y subiendo y además subiendo con bastante fuerza. Sí, bueno, probablemente lo que usted acaba de mencionar, las expectativas de que por fin algo pase, algo se anuncie con respecto sobre todo a la situación en España. Y parece que por una vez puede que el Gobierno le gane el pulso a Europa y tome más cuerpo la posibilidad de recapitalizar los bancos mediante una línea de crédito, cosa que evidentemente sería mucho más deseable que pedir el rescate de manera directa para no tener que sufrir las embestidas de la troika. Entonces, yo creo que eso es lo que está descontando el mercado, aparte del acusadísimo estado de sobreventa que se acumulaba en las últimas jornadas, en las últimas semanas, en el caso del IBEX 35. Y es probable además que, a no ser que cambien drásticamente las cosas para mal, es probable que a corto plazo esa tónica continúe, es decir, que cuando las cosas suben el IBEX suba más que el resto de los índices europeos, incluso cuando bajen, a no ser, insisto, que haya algo dramático o demasiado negativo, incluso que cuando bajen el IBEX baje menos, como ha sucedido también en alguna jornada recientemente. Por lo demás, bueno, atacando, ha sido capaz de superar, y en una sola jornada, la primera de las resistencias no demasiado importante, pero al fin y al cabo resistencia que tenía el IBEX en 6.360 y la única referencia fiable, lógica y coherente ahora mismo son los 6.700. Cota por encima de la cual sí cabe pensar que quizá lo peor lo hayamos visto ya. Al fin y al cabo, el gran objetivo que para mí, si recuerda desde hace mucho tiempo, eran los 6.000 como peor escenario en el caso del IBEX, prácticamente ya se ha cumplido, con lo cual no sé si volveremos a esas cotas, 6.000, 5.800, cosa que no descarto en absoluto, es más, tras la jornada de ayer con la ruptura relativamente violenta y antes de ayer de soportes importantes en los mercados norteamericanos, sobre todo ese 1.290, de ese P500. Hoy por hoy, en el aspecto técnico, las cosas están peor incluso de lo que lo estaban hace una semana, con lo cual no nos vamos a engañar, la situación de hoy es buenísima, por lo menos se ha generado una expectativa de que algo cambie y cuando se constate, evidentemente, esto va a volar, previsiblemente, al alza, pero hoy por hoy, los índices siguen siendo bajistas, incluido el DAX y los mercados norteamericanos. Otra cosa es que solamente han permanecido dos o tres jornadas, por debajo del 1.290, en el caso del S&P 500, y en precios de cierre no con el porcentaje, no con el filtro suficiente como para pensar que efectivamente estábamos ante una nueva caída. Con lo cual, vamos a ver si el movimiento actual es solamente un pullback a esos niveles importantes para seguir cayendo, o si por el contrario resulta que ya hemos visto lo peor y desde aquí estamos asistiendo a los famosos brotes verdes. Se relajan las tensiones, en todo caso, en el mercado de deuda, relajar, entre comillas, la prima ha bajado finalmente por debajo de los 500 puntos básicos y el bono alemán, que sigue ocupando cada día las páginas al mundo en muchos diarios. Sabemos exactamente el porqué, evidentemente esto de prestar dinero a Alemania a cambio prácticamente de nada, solamente por buscar refugio, pero bueno, ¿dónde se encuentra ahora mismo el bono Germán? Sobre todo en el corto plazo sucede eso, ¿no? En el largo plazo se lo estamos prestando al 1,25%, cuando estamos hablando de un 10 años eso no cubre ni la inflación, ni nada que se le pare, es decir, niveles incoherentes, insostenibles en el largo plazo, y por lo tanto, a mi entender, es una de las mejores posiciones que se pueden tomar ahora, una de las mejores inversiones, tomar posiciones cortas en el bono alemán, aunque también es verdad que me lo parecía cuando llegó a la cota de 140, pero bueno, los mercados siempre actúan o siempre suelen tener este tipo de excesos, pero me parece que hay mucho más a ganar que a perder, ¿no? Al fin y al cabo, los máximos históricos se encuentran por encima de 146, y situando un stop loss para esos cortos en los máximos que ya hemos visto, concretamente en 146,90, si no tengo mal el gráfico, situando el stop loss ahí, una de las mejores inversiones que ahora mismo creo que se pueden acometer es esta, sobre todo, si se ve refrendado por lo que usted comentaba al principio, en términos de que se anuncie algo realmente positivo para España y, por lo tanto, para el conjunto de Europa, razón de más para pensar que es una buena inversión, ¿no? Desde luego, a estos niveles, a mí se me hace insostenible que puedan continuar. Vamos, Roberto, con el sector financiero. Es decir, Santander bebea de manera muy breve porque es cierto que son dos valores que tocamos muy habitualmente y, además, tenemos puesto ya directamente el foco sobre el Banco Popular porque Banco Mare Nostrum ha anunciado, existen rumores sobre una posible fusión tanto con el Popular como con Unicaja. Bueno, el que cotiza, en este caso, entre el IBEX 35, es el Popular, entonces no sé en qué situación técnica se encuentra y cómo beneficiaría o no el verse fusionado, a fin de cuentas, con una entidad que tiene un peso de ladrillo excesivamente importante, quizás. Sí, precisamente lo que menos parece que le pudiera interesar, al menos desde el terreno fundamental, a una entidad como Popular, que ha sido especialísimamente castigada precisamente por lo mismo. En el caso de Santander y Popular, concretamente Santander, justo ahora mismo prácticamente en la tremenda resistencia que tiene en 4,75, zona por encima de la cual, si se instala cómodamente con dos precios de cierre, un 2-3% por encima de estos 4,75, sí cabe pensar en una vuelta a la neutralidad, al menos con carácter de corto plazo. En el caso de BBVA, ese nivel es también, bueno, incluso ya parece que lo ha superado porque era la zona de 4,75, 4,80 y ya estamos en 5,05 y sobre todo cuando se sitúe por encima de 5,45 las sensaciones alcistas que volverá a transmitir son importantes. Y en el caso de Popular, pues evidentemente no hablamos de la misma situación. Este título, para que empiece a generar la más mínima señal de vuelta, tiene que romper esta secuencia tan perfecta que trae de máximos y mínimos relativos decrecientes. Y eso pasa en primera instancia por ver precios de cierre por encima de 1,83 y sobre todo por encima de 1,97. Mientras tanto, pues no cabe pensar en otra cosa que no sea un simple rebotito. Sí, porque el gráfico es que claro. El gráfico asusta. El gráfico asusta prácticamente soportes ya hace mucho tiempo que no tiene ninguno, ninguno al menos relevante. Resistencias, como no podía ser de otra manera con este discurrir tan bajista, resistencias tiene todas. Y yo, al menos, hasta que no recupere niveles que hemos mencionado, yo procuraría estar alejado de Popular. Toca además este jueves reunión del Comité Asesor Técnico del IBEX 35 para volver a decidir valores que entran y valores que salen. Entre los valores que entran, puede volver a entrar en el IBEX 35 EbroFoods. No sé en qué situación se encuentra en este momento. Vamos un poco por partes. Luego vemos los que pueden salir. ¿EbroFoods se refiere? Sí. Vamos a verlo. Bueno, probablemente lo que tenía de bondadoso o de bondadosa la posibilidad de incorporarse al IBEX ya la ha tenido prácticamente. De hecho, hoy es uno de los pocos títulos que cotiza en negativo. Y especial atención a que no pierda el soporte en la zona de 12.50, por debajo de la cual, técnicamente, ya no tiene ningún otro objetivo que no sea la zona comprendida entre 11.10 y 11.50. Con lo cual, mucha atención a ese soporte en 12.50. Y resistencias también. De un título que viene cayendo sin solución de continuidad desde los 15.25, resistencias prácticamente todas. Hasta que no veamos precios de cierre por encima de 13.15, aproximadamente, 13.15, 13.20, no empezaremos de nuevo a hablar de un título con ganas de recuperar ese nivel de neutralidad que ya hay algunos títulos de IBEX 35 que están empezando a tocar o a consolidar. ¿Como cuáles, por ejemplo? No, los que hemos comentado. BBVA es un claro ejemplo de él, por ejemplo. Para mí hay un título que creo que merece especial seguimiento, que es ACS, después de las brutales acometidas bajistas que ha tenido. Me parece que es un título que con precios de cierre por encima de 14.60, nos empezará a dar una magnífica señal de compra. Pero como siempre, con su correspondiente stop loss, porque esto ya sabemos cómo es. Hoy nos invade la euforia. Creemos que todo esto ha vuelto... Ya es al cistern, vamos a tomarnos tanto las caídas como las subidas con la prudencia que requiere una situación histórica como la que hemos vivido y seguimos viviendo. Ante todo, seguridad entre el IBEX 35. ¿Valores que pueden salir del selectivo nacional? Son sacirba y hermoso, que nos sorprende, desde luego, ni a propios ni a extraños. Y, bueno, FCC, que como comentábamos justo antes de comenzar esta entrevista, es quizás el que más papeletas tiene en este momento. Sí, sí. Y yo creo, además, que en su discurrir de corto plazo es probablemente el que más lo ha acusado, aparte de títulos como, bueno, sacir también, pero sacir ya traía esa tendencia. Bueno, sacir ya venía de largo. Ya llueve sobremojado en el caso de sacir. Sí. Pero fomento sí, además ha perdido soportes tremendos, como era la zona de 15 euros, eso ya hace mucho. Ha perdido también un... Bueno, tiene un soporte también relevante, pero que data del año 2000 en la zona de 9, que parece que ha servido para detener el deterioro del precio. Pero también hablamos de un título con una secuencia impecable de máximos y mínimos relativos decrecientes. Así que, hasta que no veamos precios por encima, y fíjese la barbaridad que le voy a decir, por encima de 12, es un título en el que a mi entender no cabe recuperar la confianza como para decir, hemos salido, el título se ha dado la vuelta, no, creo que todo lo que pudiera suceder en el momento actual o lo que está sucediendo es simplemente con carácter de rebote. Y, desde luego, el discurrir en la jornada de hoy, en una jornada en la que Libia sube casi un 3% a estas horas, no es en absoluto a la hueña ni buena. Vamos con la paridad euro-dólar, lo tenemos en el 1,25 en estos momentos, 1,25 y algo. Es curioso, ¿no?, como se ha movido este par en los últimos meses, todo el mundo apuntaba siempre por encima del 1,30, ahora el 1,25 parece que no es suficiente y se habla ya incluso de una paridad de euro, bueno, pues de un euro, básicamente, en su cambio con el dólar. No sé exactamente si vamos a ver esta paridad, primero, que hay muchos analistas que lo descartan, y luego en el corto plazo, ¿dónde va a llegar? Yo creo que eso es algo que venimos diciendo todos los analistas desde hace muchos años, ¿no? Y no acaba de suceder, ni siquiera acaba de buscar esa zona de 1,18 que también a la gran mayoría nos parecía coherente también desde hace bastante tiempo, ¿no? Y está teniendo movimientos exclusivamente al son de cómo transcurre la renta variable, ¿no? Y más concretamente en el caso de Europa. Por debajo de 1,30, 1,29, 60 concretamente, parece que nos dejó una formación ahí de hombro-cabeza-hombro-múltiple, cuya proyección mínima lo podía llevar hacia los 1,24, 60, bueno, pues ya lo hemos visto en 1,22, 70, ¿no? Y ahora la zona de 1,26, 30 pasa a convertirse en la resistencia. Yo desde luego soy un activo, un subyacente, del que procuraré ahora mismo estar alejado, ¿no? Demasiado mediatizado por demasiadas cosas. Y sobre todo con movimientos, exceptuando probablemente este último, pero si hubiéramos sido capaces de cogerlo desde arriba, desde los 1,32, 85 que empezó a caer en este último movimiento. No desde que tenemos constancia de que algo puede estar sucediendo en plan tendencial, que es cuando rompe la línea clavicular de esa formación de hombro-cabeza-hombro que se produce en 1,29, 60. Como ha llegado a 1,23, 10, es decir, estamos hablando de movimientos que ni siquiera cabría calificar de tendenciales, son realmente estrechos, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece jugármela a lo tonto. No veo claro cuál es la tendencia del euro-dólar, por lo tanto, pero bueno, eso también se debe a mi incompetencia. Seguro que hay gente que es capaz de localizarla, incluso en movimientos de intradía, y que le está ganando una pasta increíble, ¿no? Sí. Yo no se la veo, prefiero estar fuera de ella. Vale, de la duda fuera de todo. Roberto Mono, gracias por estar con nosotros. Pueden seguir los análisis de Roberto en nuestra página web, en robertomolo.com, porque él tiene ahí su propio blog donde cuelga informes semanalmente y, de momento, ganancias dentro del Libre 35 ha vuelto a saltar por encima de esos 6.400 puntos. Veremos qué sucede mañana.